Hay una noticia de último momento por parte de la gente de Ascenso del Interior, quienes fueron los colegas que en su momento anunciaron que el Federal Regional Amateur corría riesgo. Bueno, la noticia de último momento dice que el Regional Federal Amateur volvería a los entrenamientos el 5 de octubre, misma fecha que ha decidido el Federal A y también la primera B metropolitana para la vuelta a los entrenamientos. Así que en principio esto cambia un poco lo que era la preocupación hasta el día de hoy, por qué volvería en el 5 de octubre y si la pandemia lo permite, habría tiempo para que se juegue este cierre de Regional Federal Amateur. Recordemos que ya había empezado la segunda fase, que Junior había perdido frente a Racing. El primer partido de esa fecha, de la segunda fase, queda mucho camino por recorrer en el torneo Regional Amateur y por eso es la preocupación que se da en este torneo. La pregunta es, Diego, a partir de acá, si aquellos clubes que habían manifestado vía Burofax al estilo de Messi, esta historia de no poder participar, no estar en condiciones de situación epidemiológica en su provincia para hacerlo, no tener por ahí el presupuesto para poder hacerlo tampoco, si finalmente será como dijo Manuel Pérez, que jueguen los que puedan y los que no, no. Sí, ahora es un tema que está rondando también en el Federal Amateur y es un tema que también ronda en la primera B metropolitana. Digo, en la reunión de anoche, anoche hubo reunión del Federal A a través de Zoom, no es lo mismo que el Regional Federal Amateur, pero uno dice, el Regional Amateur se pega al Federal A porque prácticamente es el Consejo Federal el que define. Ayer, por ejemplo, no estuvo el presidente de Güemes y Güemes es el puntero de una de las zonas. O sea, así como sucede en la primera nacional, en donde San Martín de Tucumán quiere ir por su camino, está pasando lo mismo en el Federal A, porque claro, hablan de que tendrían que jugar todos, como nos dijo Pablo Ezer, pero también es injusto que, por ejemplo, el Porteo de Grano, que estaba a un punto del último prácticamente peleando para no irse al descenso, ahora tenga posibilidades de ascenso. Bueno, entran en esas discusiones, en esas chiquiteces. Y el Federal Regional Amateur, que está en la segunda fase, que tiene 98 equipos, que ya recordemos que muchos equipos quedaron eliminados. Nosotros conocemos, por ejemplo, al Club Las Palmas, en Córdoba Capital, que ya quedó eliminado. Entra también en esa situación, entra en la situación de la chiquitez, de que nosotros, no sé, en Jujuy, por ejemplo, que fueron clubes que dijeron que no podíamos volver a los entrenamientos, o como en Salta, que no podíamos volver a los entrenamientos. Y está claro, no se podía volver a los entrenamientos el 7 de septiembre. Quedaban una semana y la verdad son provincias muy complicadas. Entonces, a mí, por lo menos desde mi lugar, que se posponga un mes, me parece lo más correcto, pensando en que esos 98 equipos son de toda la Argentina. Es muy difícil el Regional Federal Amateur por esta regionalización que tiene. Para mí, lo que tendrían que hacer hoy, y lo escribimos en www.canalyogascore.com.ar, es decidir que se regionalice hasta bien se puedan hacer los cruces. Digo, regionalice eso. Córdoba puede jugar, bueno, que arranque Córdoba, que vaya jugando, y quedará colgado ese equipo que se ha clasificado para pelear por el Federal A. El campeón de cada provincia, Digo. Claro, exactamente. Sí, es decir, un viejo nacional, ¿no? Que el campeón provincial después vaya a una fase final y juegue con el resto, digamos, el campeón de Córdoba, con el campeón de Salta, con el campeón de... Y buscar la vuelta de ese lado. Lo tengo ya y lo quiero sumar a esta charla, Diego, a justamente, Diego Antonio, porque es el arquero de General Paz Juniors. Bueno, esto que acabo de contar Mirraji, querido Diego Antonio, desde la casa, que está diciendo, de ascenso al interior, que parece que ahora van a volver el 5 de septiembre. El 5 de octubre. El 5 de octubre, perdón. Me parece que trae un poquito de tranquilidad ante la preocupación que han manifestado varios de ustedes. Diego, buen mediodía y gracias por sumarte. Hola, ¿cómo andas? Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, verdaderamente, hoy como representante del Club Junior y todo lo que estamos, obviamente, viviendo de este deporte o a una gente, o a uno futbolista que lo usa como segundo recurso. Hoy esta situación que estamos atravesando es muy difícil, muy compleja, se hace muy difícil seguir así. Nosotros vivimos del cuerpo, vivimos para estar en óptimas condiciones físicamente, tácticamente, mentalmente, y esto verdaderamente toca a fondo, ¿no es cierto? En todas las áreas, no solamente en el fútbol, pero bueno, verdaderamente uno se quiere expresar porque ahora leía que los entrenamientos volverían en octubre. Pero, a ver, es todo tan confuso esto, tan confuso porque te lo van pateando, te lo van pateando y seguro cuando llegue de acá un mes, en octubre, y dirán, y bueno, va a ser en noviembre. Y después de noviembre, diciembre, ya te toca el año que viene. Y no se puede sostener más, no se puede sostener más. La actividad, con suerte, estamos hablando de mediados de noviembre, y como bien decís vos, cuando estás en mediados de noviembre, te comió Navidad. Entonces, digo, ¿ustedes qué piensan? Porque otra cosa no se puede hacer. O sea, lo primero que hay que hacer es volver a los entrenamientos. No pueden arrancar a jugar de una. Tal cual. Por eso te digo, si nosotros empezamos en octubre, nosotros, el regreso estaba estipulado ahora para el 7 de septiembre, los entrenamientos, ¿no es así? Sí, efectivamente. Efectivamente, bueno. Ahora se pasa. Ahora se pasa para octubre. Digamos, los profesionales, que son los preparadores físicos, ¿qué dicen? Que tenemos más o menos ocho semanas de preparación. Digamos, tiene dos meses. O sea, es una mentira encubierta, decís vos. Y claro, a ver, es imposible, es que vamos, de acá a un mes vamos a jugar, si hace cinco meses, seis meses que estamos parados. Claro, tenían que volver ahora para arrancar en los primeros días de noviembre, digamos. Tal cual, tal cual, tal cual. Digamos, estamos buscando la solución, nosotros los jugadores hemos hecho un grupo a través de WhatsApp de todos los equipos que se presentan, obviamente, y que quieren jugar. Y que quieren jugar, tengo entendido que somos 60 equipos que hoy han confirmado la participación de dicho torneo, y los otros, obviamente, no pueden participar, obviamente, por la pandemia y por la parte económica, que por ahí no tienen el sustento, que a unos clubes por ahí pueden llegar a tener. Pero bueno, los que no jugaron, mandaron una nota al Consejo Federal, obviamente, manifestando el, digamos, el desacuerdo de no volver, y nos está perjudicando a los 60. Y quieren participar. ¿No es cierto? Sí. Entonces, a ver, esto es ponernos de acuerdo, es ponernos de acuerdo y tener un sentido común. A ver, yo verdaderamente lo que quiero es que el torneo se juegue, pero no solamente es que nosotros volvamos juniors. A ver, en este caso, porque nosotros estamos representando juniors, no, nosotros estamos hablando de un sentido común, de que todos queramos volver. Dentro de una institución hay un montón de cosas. Están los clubes, que están devastados. Están los socios, que obviamente hoy nos están pagando una cuota del 100%. Digamos, los jugadores, los preparadores físicos, los árbitros, los directores técnicos. No, es una estructura, es mucho, se pierde mucho dinero, se pierde mucho prestigio. Pero es una situación muy compleja y alarmante a la vez, ¿no es cierto? Sí. Diego, en esto de poder organizarse, porque como vos bien decías, el grupo de WhatsApp de los jugadores, Dante Felauton, que es el presidente general de Paz Juniors, habló esta mañana por radio y también declaraba lo mismo, que tiene grupos de WhatsApp con dirigentes, de los cuales están decididos a continuar, a que se juegue realmente el torneo. ¿Esto va de la mano dirigentes, jugadores, o primero arrancaron los jugadores o los dirigentes, y en base a eso fueron asociándose para llegar a una definición? No, nos fuimos asociando a través de los comunicados que iba, digamos, presentando el Consejo Federal, y a través de eso lo íbamos nutriendo, e íbamos haciendo de una u otra forma, tratando de unir dirigentes, a ver, esto no es que los jugadores por un lado, los dirigentes, no, 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 esto se habla de un sentido común, que todos tenemos que estar juntos. Creo que hoy los dirigentes también buscan una solución a este problema, sabiendo la situación económica que obviamente estamos atravesando los argentinos y en general el mundo. Pero vos, si te ponés a pensar, veo liga donde ha empezado el fútbol. En Chile ya empezaron, en varios lugares ya ha empezado el fútbol, obviamente con todos los recaudos que tenemos que tener a la hora de presentar un dicho torneo, en este caso el torneo regional estamos hablando, con todas las precauciones, el protocolo que han presentado todos los clubes de primera división, digamos, se trata de una unión general para encontrar un fin y una solución a este gran problema que estamos viviendo todos, ¿no es cierto? Necesitamos trabajar, necesitamos hacer lo que nos gusta, necesitamos, digamos, llevarle el pan a nuestra familia, esto verdaderamente a todos, a todos nos ha tocado, nos ha tocado la parte, digamos, económica y hoy necesitamos trabajar, necesitamos generar y verdaderamente nos están cortando las piernas del Consejo Federal. Ahora sí dicen que es una buena noticia, pero en octubre, nosotros tenemos, se está hablando que tenemos entre seis y ocho semanas de entrenamiento, digamos, de pre-temporal, porque no podemos jugar en un mes, nos desgastamos todos, entonces, es toda una cuestión, esto es analizarlo, es hablarlo, nosotros los jugadores hemos mandado un comunicado al Consejo Federal, los dirigentes se han unido para que también podamos empezar los entrenamientos en el mes de septiembre, yo pienso, no quiere decir que sea, digamos, el único que quiere empezar en septiembre, todos queremos empezar ahora el mes de septiembre, para que en noviembre empecemos el dicho torneo. Diego. Diego, quiero ir un poquito más allá y a ver que se entienda, cuando comenzó el torneo argentino A allá por el año 95, antes de ese 95 existía un torneo regional en donde jugaban todas las provincias y salía el campeón para ascender a lo que era el viejo Nacional B. Cuando se crea aquel torneo argentino A en donde Junior termina siendo uno de los invitados, empieza a jugar ese torneo, bueno, con el paso del tiempo la liga cordobesa donde formaba parte Junior empezó a tener cada vez menos nivel y se quiere cada vez menos participación porque todos los equipos querían formar parte de lo que eran los torneos del Consejo Federal, cuando se van ampliando los equipos pasa a ser un Federal A, un Federal B y un Federal C. El Federal B era el lugar donde también todos los equipos querían estar porque era el que te permitía la participación anual en un torneo del Consejo Federal, el Federal C no era muy parecido a lo que es el Regional Amateur y cuando sucede hace muy poquito tiempo que se corta ese Federal B que desaparece, nosotros siempre planteamos y yo desde lo personal decía qué van a hacer los clubes ahora porque los clubes no pueden armar planteles por tres meses para jugar este torneo porque la verdad es ir en contra también de los jugadores porque los jugadores son contratados por tres meses, si el equipo sigue adelante, sigue formando parte del plantel, si el equipo termina eliminado, listo, se termina el contrato, te vas a tu casa y dejas de cobrar, cosa que trajo mucho ruido en los jugadores y ahí los jugadores no estaban del lado de los dirigentes porque los dirigentes querían este torneo, un torneo que le produzca poca erogación porque son tres meses y se corta. Digo, no habría que ir un poco más allá, Diego, de una vez por todas de plantear esto porque vos has sido un chico del club, has sido un chico de Junior, pero ahora volviste para jugar este regional y si Junior quedaba eliminado en la fase anterior, vos no tendrías contrato y sumo algo más. Hace poco tiempo nos decía Metelio Farías, que no es más el presidente que es el tesorero de la Liga Cordobesa, decía, el torneo regional es un torneo sin contrato así que nadie tiene que cobrar, es amateur y ustedes no son amateur, ustedes viven de lo que hacen. Hay que ir un poco más allá me parece que solamente ver cuando se vuelven los entrenamientos o cuando no porque va a ser una solución para este torneo pero el torneo que viene vamos a tener el mismo problema. ¿Cómo lo ves? ¿Qué gran punto tocaste? Un punto espectacular. Es algo que yo vengo hace muchos años hablando de este tema y debatiéndolo de la situación que hoy estamos viviendo el fútbol argentino. Espectacular, excelente tema, muy buena tu pregunta. Comparto constantemente con vos, son torneos totalmente desorganizados. Un torneo, lo está diciendo vos, nosotros juniors íbamos a jugar la primera fase estábamos a punto de quedar afuera íbamos a jugar solamente un mes. Un mes iba a ser la competencia. Un mes. Una locura. Otra cosa, sacan el Federal B, sacan el Federal B para potenciar las ligas donde se quedaron entre 4.000 y 5.000 y se está estipulado familia sin fuente de recursos. ¿Me entendés? Entonces, yo me pregunto, un país tan rico como tenemos nosotros, porque un país rico donde tenés una fuente de recursos donde vas, tenés. Yo no puedo entender que los campeonatos de Argentina sean tan desorganizados. No lo puedo entender. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Vos vas a Chile, vas a Chile, una cuarta categoría, tiene más o menos entre 9 y 11 meses de laburo. Es así. Es así. ¿Me entendés? Está bien, quisieron potenciar las ligas, las quisieron potenciar. Bien. Ahora las ligas, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿La liga cordobesa cuándo vuelve? Y este año por ahora no hay novedades, hay muchas ligas regionales que han dejado de volver, que han decidido que vuelvan en el 2021. Tal cual, tal cual. Entonces, a nosotros no quieren hacer volver torneo regional el año que viene y cómo van a hacer con las ligas, porque acá obviamente clasifican a través que sale campeón de cada liga de su región. ¿No es cierto? Digamos, va a ser, disculpen la palabra, va a ser un quilombo. En el Federal A dijeron que los descensos no había. ¿Fue así o no fue así? Sí. Dicen que no hay descenso. Va a haber espectacular. ¿Saben por qué nos quieren limpiar el torneo regional? Porque ya no hay descenso en el Federal A y si nosotros jugamos el torneo va a haber cuatro ascensos. ¿Cómo van a ser el formato del año que viene para el Federal A? ¿Cómo lo van a? Diego, por ahí no le falta un poco de, no digo de representación gremial, pero a ustedes que organizarse un poco para empezar a exigir esto que decías, la cuarta categoría de Chile tiene 11 meses. Digo ahora, porque yo digo que hay situaciones en el momento como la pandemia que te presentan nuevas oportunidades, ¿no? Y quizás esto tenía que pasar para que ustedes tengan un sinceramiento entre los colegas, hablar, darse cuenta que están en un lugar que es incómodo, como bien decía, no pueden laburar tres o un mes al año y cobrar unas moneditas más ese mes y después estar disponible para cuando una vez al año tengan que jugar. Entonces digo, por ahí ustedes no piensan en reorganizarse, en buscar la manera de ver cómo pueden de alguna forma intentar otra cosa en la cual estén todos, digo, porque le pasó a los profesores de tenis que como no están encuadrados en ninguna situación, mientras no hubo tenis se morían de hambre. Le pasó a los profesores de golf, le pasó a todos los que estaban en grises, ¿no? En que yo jugaba entonces lo hago de onda, todos se vieron impactados por la pandemia porque nunca imaginaron algo similar. Bueno, ustedes lo vienen viviendo hace rato, pero quizás esto les dé la posibilidad de reorganizarse. Yo no sé cómo es ese grupo de WhatsApp, no sé cuánto debaten, no sé cuánto hablan. Mirá, te comento, cuando quisieron salir, cuando quisieron sacar el Federal B, cuando quisieron sacar el Federal B, nosotros, yo estaba en Federal A, pero en Federal A nos pusimos de acuerdo para que no saquen el Federal B y hasta colega de nosotros, ¿no es cierto?, de Primero y Nacional B, ¿ves?, acuerdan que han hecho la caballera. Sí, me acuerdo, me acuerdo. No nos dieron ni cinco de bola, discúlpenme de vuelta la palabra, pero no nos dieron ni cinco de pelota, donde se quedaban cuatro mil, cinco mil familias sin trabajo. Entonces, yo no entiendo, cada vez entiendo menos, yo entiendo que esto lo sacamos adelante todos que nos tenemos que unir en los momentos difíciles. Yo, por ejemplo, no entiendo, por ejemplo, que el fútbol no vuelva, pero los bares están todos llenos y sin barbijo. Y vos me dirás, bueno, Diego, pero tienes que... ¿por qué nosotros también tenemos que hacer lo que, digamos, lo que hacemos siempre, que es jugar al fútbol? Eso es lo que a mí por ahí me quema la estructura en mi mente, que digo, hay cosas que todavía no entiendo, hay cosas que me rompen la cabeza que no sé por qué el fútbol no vuelve y otras cosas sí vuelven, los bares como vuelvo a repetir, y no voy contra los bares, al contrario, todos necesitamos trabajar, necesitamos que esto se vuelva a reactivar nuevamente y que toda la fuente de recursos de lo que haga cada uno lo podamos hacer. Diego, vos sabés que me quedo pensando en esto que decís y lo que planteaba Ricky, porque nosotros generalmente decimos, bueno, pero acá están los dirigentes de cada uno de los clubes que son los que toman las decisiones y son los que conforman el Consejo Federal que están decidiendo de que no hace ese torneo federal en su momento, son los que deciden de que hace un torneo solamente tres meses para no tener que tener erogaciones fuertes porque el dirigente también le es más cómodo si se quiere el amatagurismo en este lugar donde está, que se entienda bien, digo, en un club como General Paz Junio que está ahí a la mitad de que jugamos un torneo de la Asociación de Fútbol Argentino como lo hace hace 35 años o jugamos una liga cordobesa. Y yo vuelvo a lo anterior, yo recuerdo aquella liga cordobesa antes del 95 en donde estaba plagado de figuras y donde los clubes tenían la erogación, pero entonces, insisto en algo, el planteo es mucho más allá son los dirigentes de cada uno de los clubes que se sienten más cómodos en esta situación de hago un plantel por tres meses, no funciona, listo, doy de baja todos los contratos, los pequeños alquileres que teníamos y sigo jugando con los chicos del club. Después cuando llega el torneo vuelvo a armar un plantel completo que es lo que nosotros siempre decimos no, que no se haga que jueguen los chicos del club. Entonces entramos siempre en esa, en esa cuestión de si son los dirigentes los que tienen la razón o son los jugadores en el planteo. Es algo que tiene que tener como bien decía Ricky algo mucho más generalizado a la discusión, tiene que ser mucho más amplio me parece. No, tal cual, tal cual, comparto, comparto con vos. Yo por ahí, a ver, por eso son, son pensamientos. Yo tengo, tengo dirigentes, amigos, ¿no es cierto?, que no están, no están de acuerdo con este torneo, están de acuerdo. Hay otros dirigentes que sí deben estar de acuerdo, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que por ejemplo vos, si está dentro de una institución y yo el manda más, ¿qué es lo que querés? Que tu club crezca. Y después, vos imaginate, nosotros en Juniors queremos ascender, nosotros en Juniors queremos ascender y está haciendo todo nuestros dirigentes para que nosotros podamos pertenecer a la tercera categoría del fútbol argentino y están haciendo todo lo posible. bien, ¿cómo nosotros, si nosotros tenemos esa mentalidad de decir, bueno, vamos a jugar tres meses y vemos y echamos jugador y venimos y somos pensamiento amateur, porque estamos pensando como dirigente o futbolista amateur, si vos, por ejemplo, ascendés a un federal los gastos son totalmente diferentes, ya cambia, ya empiezan a cambiar, ya sos profesional, entonces yo creo que los dirigentes lo que quieren, el dirigente que está de túnel y cualquier dirigente, yo si fuera dirigente, ¿me entendés? yo por ejemplo dirigiría un torneo entre nueve y once meses, ¿me entendés? yo, por ejemplo, si fuera dirigente, no lo soy, pero pensaría de esa manera, ¿me entendés? tendría un proyecto a largo plazo, ¿no es cierto? elegiría jugadores de divisiones inferiores, apostaría a las inferiores, apostaría un ejemplo, en este caso, a los técnicos de Córdoba, digamos, tendría un pensamiento muy amplio para cuando uno quiere ser dirigente de un club, que no es fácil, no es fácil, nosotros, por ejemplo, el Junior tiene una estructura de hace muchos años, de hace muchos años, hace tres años y medio que está el Dani Mira, hace tres años y medio que están compuestos, digamos, por muchos chicos de divisiones inferiores, mucha gente joven, digamos, y eso es lo que queremos, nosotros, lo que queremos en general es empezar a entrenar y empezar a competir, es lo único que queremos. Diego, te mandamos un fuerte abrazo, ojalá que puedan hacer fuerza, que puedan volver cuanto antes, que recuperen su fondo de trabajo, que exista un proyecto alguna vez serio, largo, que alguien piense en la pasión del fútbol de argentino, porque todas las decisiones que se toman han sido para dañarlas en el último tiempo, desde que yo tengo uso de la razón, no recuerdo una decisión que uno diga, bien, y tenemos la suerte de tener un país muy grande. O sea, beneficia a todos, en eso que llaman mal, llamado federal, porque quieren hacer un fútbol federal, se venía todo el fútbol federal, vamos a darle más interés a los equipos del interior, que son los que también tienen prioridad, porque en definitiva son la gran masa que se quiere en el ascenso. Ojalá que esto, digamos, algún día se piense en la potencialidad del fútbol argentino, de lo que sería poder ver tantos jugadores de diferentes lugares del país, que por ahí lo desaprovechamos, por decir, che, Uruguay es así y llega a cuarto final de los mundiales, y nosotros somos así, y bueno, evidentemente, hay cosas que ojalá algún día tomemos conciencia. Y claro, y sí, por eso digo, y tomemos conciencia para que tengamos un mejor fútbol argentino, una mejor selección, que vaya si podemos conseguirla. Diego, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar disponible todo este tiempo, y como te decía, ojalá que puedan organizarse para volver a entrenar cuanto antes. Gracias a ustedes por darme este espacio de poder, digamos, que nos escuchen y que esto verdaderamente se pueda solucionar y que podamos volver lo más rápido posible a un campo de juego, que eso es lo que más queremos. Después, obviamente, los temas organizativos, cada uno tendrá su área, nosotros lo que queremos, los jugadores, solamente es jugar y competir. Y volver al suelo que lo gusta a todos, estar en un campo de juego, en ese rectángulo de juego, eso es lo que nos apasiona y por eso pegamos el grito al cielo cuando vimos que verdaderamente el torneo regional se iba a postergar para el segundo semestre del año que viene y eso verdaderamente nos trajo como un baldazo de agua fría. Así que gracias a ustedes por escucharme y ojalá que esto se termine pronto.